Tus pronunciadas caderas y suaves labios significaban arte para mi corazón. Me tenías amarrado a un maldito sillón. No te muevas tanto, amor mío. ¡No soy otra de tus putas francesas! Tu redonda figura y esa curva en tu espalda me volvía loco tras el más delicado de tus arroces. ¡Ay, ayuda! Oh, yeah. Y con la brisa atlántica, tu cuerpo junto al mío se fusionaron para darle significado a todo lo que es puro, nombrando como inalcanzable el amor que hoy forjamos. ¡Me tenías drogado! ¡De amor! ¡Con píldoras! ¡De amor!